Alonso Correa, qué alegría verte ya aquí en la Villa Olímpica de París, luego de esa tremenda participación que has tenido en estos Juegos Olímpicos. ¿Cómo te sientes ya luego de dos o tres días después de esa experiencia tan grande que el Perú ha recibido con mucho cariño? Sí, en verdad contento de estar acá en París, en la Villa Olímpica, viviendo algo nuevo para mí, completamente nuevo, la competencia fue en Tahiti, la competencia la pasamos increíble, un resultado difícil, cuarto lugar, es el resultado que menos quieres quizás después del último, pero sí, estar cerca, estar peleando hoy por la medalla, al final me llena de orgullo, en verdad súper agradecido de toda la gente que estuvo apoyando, viviendo el campeonato, estuvieron todos pendientes y me hizo sentir muy orgulloso, ¿no? Y con mucha alegría de estar acompañado durante la competencia de todos los que apoyaban, ¿no? Ahora nada, disfrutando de las Olimpiadas, después de mi deporte y a disfrutar. La gente a veces se pregunta, ¿no? Ya están participando, pero luego ¿qué pasa? O sea, ¿qué hay después de la participación olímpica, luego de todas esas emociones y todo ese estrés, me imagino que se vive previo a una competencia y durad de la competencia? Sí, felizmente en verdad la competencia la pude disfrutar un montón, disfruté, no me estresé mucho, estaba tratando de vivir el día a día, pero sí, o sea, termina la competencia, es algo que te has preparado por mucho tiempo, algo que le pusiste un montón de ganas, entonces, bueno, yo estuve un poco, triste no, pero un poco golpeado de no haber logrado el objetivo final, ¿no? Sí, estaba cerquita, entonces, me tomó un buen rato como sentirme bien de lo que hice, ¿no? Al final, porque hice un montón de gente orgullosa, feliz, la gente lo vivió con la misma pasión de la que yo lo estaba haciendo, ¿no? Que es un sentimiento lindo y me quedo con eso, o sea, al final vi todo de mí en la competencia y me quedo con eso y nada, ahora a disfrutar de lo que es la experiencia olímpica, ¿no? Estando acá en la vida, ver a los deportistas de otros deportes, nada, ver a otros deportes también, eh, va a estar bacán, eh. ¿Qué deportes te gustan, por ejemplo? Pucha, me gustaría ir a ver el básquet, sé que está difícil, el gole, son deportes increíbles para ver. ¿Puedes hacer uno de ellos aparte? Eh, pucha, he estado súper enfocado en la tabla y también, ¿no? Un poco difícil estar practicando otros deportes que te puedas golpear y no estar bien para la tabla, ¿no? Ese fue el enfoque de estos últimos años, pero, pero disfruto de todo, ¿no? Y ver el, y sí, vivir el deporte es, es increíble. Vamos a decir que llegaste casi en silencio, ¿no? O sea, tranquilo ahí, y te vas en olor de multitud. Sí, quizás, ¿no? Creo que, eh, quizás sorprendió un montón de gente desde esa primera serie, que, que era una serie difícil y, y en papeles era competir con gente durísima y, y puede ganar esa primera serie y de ahí agarrar más confianza y, y la gente se empezó a sumar a, a mi campaña, ¿no? A lo que estaba haciendo, a, a apoyar y, y, nada, para mí, como, como persona, como deportista, fue increíble, eh, competir con una hinchada, o sea, tenía, tenía, tenía a todo el Perú, no, nunca, nunca me había pasado, nunca, nunca había tenido a tanta gente siguiéndome y tanta gente apoyándome, eh, me hicieron hasta un muñeco de, un muñequito de acción. Sí, lo viste. Eh, sí, la verdad que, eh, fue una experiencia linda para mí, eh, bravazo. Ahora, Alonso, eh, comentaste tú al final de la carrera sobre cierta, ciertos criterios de parte de los jueces al momento de darle la prioridad en la ola. ¿Mantienes esa expresión? ¿Fue parte de la calentura del momento? ¿O consideras tú que de repente pudo ser mejor esa, esa parte de la carrera? No, no, sí, o sea, me quedo, me quedo con eso, al final lo que pasó fue, fue increíble, ¿no? Que, que yo llegué antes a, a la zona de, de donde agarra la ola y le den la prioridad de que estaba más atrás, eh, algo que nunca, nunca había vivido y, sí siento que hubiera podido haber cambiado el resultado de la serie, eh, venía bien, pero, eh, al final es como es, hicimos el reclamo, nos dijeron que, que los jueces tenían independencia y que podían tomar las decisiones que querían y, y bueno, eh, te quedas un poco frustrado de, de por qué pasó eso, pero, pero al final, eh, no me arrepiento de nada, o sea, yo hice, yo hice lo mejor que pude, eh, entregué todo de mí y eso es lo único que puedo hacer, ¿no? En, en, en la competencia al final, eh, hacer todo lo que yo pueda, en, que esté en mis manos, eh, es lo que cuenta y, lo demás, bueno, eh, me quedo con, con que hice un montón de gente feliz y, 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 definitivamente. Y a la gente apoyándome hice un montón de diferencia, ¿no? Cuéntame una incidencia, ¿verdad que estás compartiendo cuarto con Estefano y con Nico? Estoy con Estefano ahorita. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. O sea, tú lo recibiste. Llegó y no estaba acá y cuando, de pronto, pum, estaba ahí y, bueno, lo primero que hizo, me enseñó su medalla, la agarré de pesadita, bien bacán, bien bacán. Buenazo. ¿Y qué le dijiste? ¿Qué fue lo primero que le dijiste? Ah, que felicitaciones. Y él te dijo felicitaciones también, fue doble felicitación. Sí, 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 y que nada, a ver a todos los perones estamos muy orgullosos de él, de lo que logró, eh, creo que logró lo que, o sea, cuántos cuartos pesos tuvimos, estuvimos cerquita, eh, un montón de oportunidades y deportes y, eh, rompió esa barrera de, de agarrar la medalla, ¿no? Que, que es importante y le enseñó a todos que es posible, eh, regresamos Perú con una medalla y, nada, eh. Y la oportunidad de que Alonso Correa vuelva a otros Juegos Olímpicos a buscar, porque acuérdate que Estefano, este es su tercero Juegos Olímpicos. De todas maneras, de todas maneras, y yo me voy con mucha motivación y, y ganas de, de mejorar, de, de crecer como deportista, ¿no? Y seguir en esta evolución, eh, para hacerlo mejor la siguiente vez, ¿no? Alonso, con el cariño del Perú, te pido también decirles un mensajito a la gente que sigue, o sea, no, 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 esto no paró aquí. La gente continúa preguntando, continúa interesada y creemos que este interés se mantenga a Los Ángeles. Claro. Bueno, eh, gracias a todos, en verdad, gracias a todos por estar pendientes, por estar apoyándonos y por, por creer en nosotros, ¿no? O sea, somos un montón de deportistas peruanos que, que lo estamos dando todo por el país y, y representándonos de la mejor manera, haciendo las cosas bien. Vamos a seguir así, eh, dando todo de nosotros y agradecerles por todo el apoyo y, y que se sume más gente, eh, que vean a los demás deportistas, eh, la verdad que la, o sea, el Perú está, está creciendo en el deporte, ¿no? Y, eh, es muy importante el apoyo de todos. Muchas gracias. Un saludo al poli.pe, eh, gracias por siempre seguirnos, estar ahí pendiente de nosotros y, eh, compartiendo la información a, a todo el mundo, ¿no? De lo que está pasando en nuestro, en nuestras carreras y en nuestros campeonatos, eh, es importantísimo su trabajo, entonces, muchas gracias y saludos. Un saludo al poli.pe.pe.pe.pe.pe.pe.pe. Un saludo al poli.pe.pe.pe.pe.pe.pe.pe.pe.pe.pe.pe.